Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un video y demás de Black Clover Mobile Y en este vídeo vamos a responder a una de las preguntas que más me habéis estado haciendo en los directos estos días Y tiene que ver con el nuevo evento de Summons, el nuevo evento de Recompensa de Summons Por cierto, aprovecho para decir que sigáis poniéndoos el juego en inglés Porque el juego en español sigue teniendo bugs, sigue teniendo fallos, cosa que me sorprende muchísimo Perdón, esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero aprovecho, ¿vale? Poneos el juego en inglés, todos los que entendáis mínimamente en inglés Porque, por ejemplo, Hasta en español está nerfeado Hasta tiene 1500 de defensa y aumenta un 10% el daño que hace No sé cómo han podido traducir mal un número, pero lo han hecho, es sencillamente espectacular Así que, sin más, os aprovecho para recordaros que os pongáis el juego en inglés Lo iré recordando de vez en cuando, porque la verdad es que es espectacular la cantidad de fallos que tienen Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de lo que sería el evento de Summons Que no sé dónde narices está, creo que es este de por aquí, correcto En el cual, por tirar unas cuantas tiradillas, que son bastantes, la verdad Pues nos ofrecen algunas recompensas Muchísima gente me ha estado preguntando, sobre todo por los tickets Cuando tiremos 12 multis, vamos a poder conseguir un ticket de estos de selección Que ahora veremos un poquito qué es lo que contiene Y también cuando tiremos el pity completo, vamos a conseguir un ticket de selección de carta La verdad es que me ha sorprendido porque yo, honestamente, para ser un poco más cabrón Los habría puesto al revés Porque al final una carta es mucho menos llamativa que un personaje Pero oye, se han portado Yo sería más cabrón que los desarrolladores Y luego finalmente, a partir de ahí Por tirar este medio pity extra Pues conseguiríamos estas piedras de Nancements Que al final las consigues de forma aleatoria Con lo cual da un poquito igual Pero oye, te puede salir la de ataque mágico porcentual Y la de ataque porcentual Lo cual está bastante bien Y finalmente, que esto también está muy bien Un LR a elección Que al final, imagino que aquí no estarán absolutamente todos Pero oye, este tipo de accesorios En early game, como estamos actualmente Sí que es cierto que se agradecen muchísimo Pero es que ya veo que no están los fuertes Son unos completos ratones O sea, es que son unos completos ratones La verdad Lo de esconder tanto los accesorios de ataque porcentual La verdad es que es algo que no entiendo muy bien por qué sucede esto Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin Al final este es un evento que nos va a proporcionar recompensas extra por sumonear Y cuando digo extra, digo recompensas Porque por sumonear nunca tenemos recompensas Solo salen betos Entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Langostas Muy situacional Te puede venir bien Blablabla Tenemos ítems para subir los talentos Que esto es totalmente farmeable Tenemos este tipo de ítems Que siempre viene en main Ya sabéis, para rerolear las sub-stats Ahora mismo no recuerdo cuál es el número De cada uno de los ítems que están Pero bueno, tampoco creo que sea relevante Porque lo importante viene aquí Después de tirar 12 multis En este ticket vamos a poder conseguir de forma asegurada Un personaje a nuestra elección Del banner perma Y ojo Muy sorprendido con esto Porque yo no pensaba que esto fuese a estar actualizado Podemos también conseguir a Lich Raya Beto Fana Cajono Y Kiato Siendo evidentemente estos últimos personajes Que no vamos a estar buscando Aunque ya sabéis que Kiato es bastante interesante Pero sobre todo personajes como Lich Personajes como Fana Te pueden ayudar muchísimo En según qué contenido La Fana azul Actualmente es uno de los mejores personajes Para farmear en área Tampoco creo que debáis Centraros mucho En subirla Porque al final La Fana verde la va a sustituir Pero bueno Sigue siendo un muy buen personaje Para farmear Y luego Raya Te permite hacer Cierto tipo de contenido Que otros personajes No son capaces de hacer Debido a que es Para la gente que jugaba a Grand Cross Pues la derriere De este juego Al final por cada buffo que tenga Va a pegar más Y se nota muchísimo Es un auténtico monstruo Y por ello pues Tener a Lich A Raya Perdón Es una de las cosas Más importantes En una cuenta Pero ya no solo eso Al final puedes elegir A tu elección Valga la redundancia Pues al personaje Que mejor te venga Hay muchísima gente Que por desgracia Sigue sin tener a personajes Como Lotus Sigue sin tener a personajes Como Mars Cosa que me sorprende Personajes como Rades Sobre todo Lotus y Mars Son los personajes Que más me duele Que no tengáis Porque lo dije tantas veces En los vídeos En los vídeos En los cuales os mencionaba Que había que hacer el re-roll Por estos dos personajes Y es que siguen siendo Dos personajes Que te permiten hacer Una setup Que prácticamente juegas sola Ya sabéis Esa setup Que hace que el enemigo No juegue Está todo el rato Siendo atrasado Y atrasado Y atrasado Y atrasado Con lo cual Pues bueno Estos dos personajes Son realmente Espectaculares Y debéis tenerlos ¿Cuál es el problema? Y ya no digo Detener estos dos personajes O detener cualquiera De los que estáis viendo Por aquí Te puede salir Literalmente En la próxima tirada El problema El problema de este evento Es que dura Única y exclusivamente Esta semana Lo cual quiere decir Que para Blackasta Que supuestamente saldrá El lunes que viene No va a estar disponible Solo cuentas Y sumoneas En estos banners Unos banners Que realmente Pues no son malos Para sumonear Ni muchísimo menos De hecho Pues oye Que te den recompensas Por sumonear En un banner Que ya de por si es bueno Está bien Pero Os lo he dicho muchas veces La prioridad Sigue siendo Blackasta Hay que tirar a Blackasta Y precisamente por esto Os recomiendo Que no tiréis Por este evento A no ser Que vayáis Excesivamente sobrados O sea Si me estás diciendo Que tienes tres pitis Adelante Tíralo un piti Pero si tienes dos Yo ya me lo pensaría muchísimo Porque pensad En la peor de las situaciones Blackasta es un personaje Que sin su carta Al igual que Julius No brilla tanto Y evidentemente Queremos su carta Y en el peor de los casos Tendremos que tirar Un piti al Blackasta Y un piti a su carta Que recordad Que meten Ese nuevo banner Con la carta De Blackasta Con lo cual Sigo diciendo Llamamiento a la calma Que debéis Centraros en los personajes Limited Los personajes seasonal Van a ser muy fáciles De conseguir en un futuro Vamos a poder seleccionar A elección Tanto cartas Como personajes Con lo cual No es algo tan preocupante Si que es cierto Que ahora Sin personajes como Noel Sin personajes como Charmy A lo mejor Lo pasáis un poquito mal En el PvP Pero creedme Que en un futuro Pues os vais a reenganchar Vais a poder conseguir Estos personajes Sin ningún tipo de problema Pero el resumen Es que Por una carta Del banner permanente Yo no me volvería loco Si que es cierto Que tirar a este banner Insisto No es malo Si me dices Es que le quiero tirar Un piti a este banner Porque los personajes Son buenísimos Te digo Ole tú Porque es que es así Los dos personajes Son buenísimos Pero por este personaje Ya os digo A lo mejor Tirando propiamente A este banner Te sale ese personaje Que estás buscando Y ya no solo aquí En Blackhasta O en Mereo Leona O en los personajes Que tal Si que es cierto Que bueno Duele No tener a ciertos personajes A día de hoy Insisto Es el Otus S Mars Que te facilita Mucho Cierto tipo de contenido Pero es que Yo por lo menos No lo haría Yo no me volvería loco Tirando a un banner Estando Blackhasta A la vuelta de la esquina Simple y llanamente Por conseguir un personaje Del permanente Que llama mucho la atención Si yo Gracias a esto Tengo a mi Raya Que no me había salido En todo este tiempo Y tirando al banner También me salió Beto Lo cual No sé No sé cómo sentirme La verdad Al final Supongo que No está mal Pero Pero el resumen Es que No os la juguéis Yo no lo haría Por un personaje Del permanente Yo no me la jugaría A quedarme sin Blackhasta O sin su carta Con lo cual Insisto Si tenéis más de 3 pitis Haced un poco Lo que os dé la gana Bueno perdón Más de 3 pitis Más de 2 pitis Ese extra Que os sobre Pues podéis tirarlo aquí Pero yo Pienso que hay que llegar mínimo Con 2 pitis A Blackhasta Es mi recomendación Así que Nada más Por aquí voy a estar dejando el videito Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Que haya respondido a esta duda Que tantos tenéis Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao